Aquí en la mega, aquí en la mega, aquí en la mega Llegó el momento de presentar nuestro bloque de nutrición En Radio en la mega, hoy mates, nos visita nuestra nutricionista Esta es la historia ¿Qué pasó con el marciano? Está gordito, subito de peso Ahora Está complicado Enriquez la comida Con su chacha Por eso mejor vamos a ejercitarnos Un poquito, vamos a botar lo tóxico que tenemos en el cuerpo Botar las malas vibras Por ahí las malas energías Vuela todo Vuela todo Arriba, arriba, arriba Y va con la mega, la mega, la mega La mega te acompaña Acuérdate, 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 fuera, fuera lo malo Fuera lo feo, lo feo, el ex, el ex ¿Cuántas calorías necesitamos al día? A veces nos comemos más de lo que necesitamos Ahí el problema El problema también Hola Ros, ¿cómo estás? Un gusto saludarte Saludar a tus oyentes también Y bueno, vamos a responder ahora la pregunta que tenemos Es ¿Cuántas calorías se necesitan diariamente? Bueno, un promedio estándar de calorías que se necesitan Van entre los 2200 a 2300 kilocalorías Pero, ahí viene el pero Recordemos que es importante primero saber Si esta persona en qué estado nutricional se encuentra ¿Cuál es su estado nutricional? Quiere decir si tiene un peso normal Si está en sobrepeso Está en obesidad O de repente en delgadez De eso también va a depender mucho La cantidad calórica que necesita diariamente Y otro de los factores que también influyen Para poder tener claro cuántas calorías se necesitan al día Es el nivel de actividad física que realiza Eso también va a ser un factor determinante Porque va a asegurar Supongamos Si es una persona que practica un deporte regularmente La cantidad calórica va a aumentar Si es una persona que no realiza mucha actividad física O lo hace ligeramente Eso también va a variar Por lo tanto son factores que determinan La cantidad de calorías que se necesita al día Así es que si quieren saber más acerca de nutrición y salud También pueden visitar nuestra página www.accioncontraelhambre.pe Muchas gracias Gracias Reina Bella ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!